Chontico Millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. A esta hora nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario, mucha suerte para todos en casa, comenzamos. La primera balota de la tarde es la número 4, la segunda balota es la número 6, continuamos con la tercera balota, es la número 2, y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 8. 4628 es el Chontico Millonario para hoy martes 30 de noviembre del año 2021. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden que los esperamos en el Chontico Noche esta noche. Feliz tarde para todos.